Bueno, vamos a unir las piernas, que es el siguiente paso, ya tengo aquí las dos piernas, y vamos a empezar haciendo cuatro puntos bajos, uno, lo vamos a marcar, dos, tres, y cuatro puntos bajos, ahí. Voy a coger un par de marcadores, porque ya sabéis que yo me gusta marcarlo todo, y ahora vamos a hacer dos cadenetas, una que la marcamos, para que no se nos escape, y la otra también que la marcamos, para que tampoco se nos escape. Ahí está, ¿vale? Y ahora vamos a unir a la otra pierna, ¿vale? Y vamos a hacer ocho puntos bajos, voy a quitar el marcador de esta pierna ya, a ver si soy capa. Voy a quitar el marcador, y vamos a hacer ocho puntos bajos en esta pierna, que son los que tenemos. Yo me voy a llevar ya este hilo para ir ocultándolo. Y vamos a hacer ocho puntos bajos en esta pierna, que se quede bien pegadito. Ahora vamos a trabajar las dos cadenetas que hicimos, las trabajamos por este lado. Voy a cortar este hilo, que ya creo que no se nos va a escapar, así que lo vamos a cortar. Ahí. Y ahora, pues, eso, trabajamos las dos cadenetas. Trabajamos, como digo, las dos cadenetas. Es un poco complicado meterlo aquí con el marcador, pero ya sabéis que yo, aunque me cueste un poquito más, prefiero tenerlo. Ahí estaría una cadeneta a la baja. Y ahora vamos a trabajar la segunda cadeneta. A ver si puedo. Y ahora, una vez que ya tenemos las dos cadenetas a la baja, pues, trabajamos los cuatro puntos que nos quedarían de la primera pierna. Uno. Dos. Seis. Y cuatro. Y esta sería nuestra vuelta número 26. ¿Vale? Y ya después de esto lo que voy a hacer va a ser cortar aquí el hilo. Ahí. ¿Vale? Porque ahora vamos a empezar a trabajar desde la primera cadeneta. Vamos a meter en la primera cadeneta. Ya quito el marcador para que no me moleste. Ahí. Está ahí el hilo. Y ahí vamos a hacer nuestro primer punto bajo, que ya va a ser nuestro punto de referencia. ¿Vale? Esto ahora es un poquito complicado, pero ya veréis que... En un momento esto... En un momento esto. Ahí. Y lo marcamos porque, como digo, va a ser nuestro punto de referencia desde ya. Y ahora pues trabajamos la segunda cadeneta. Ahí. Y ahora pues ya trabajamos los puntos que nos quedarían. Que tenemos que tener 20 en total, ¿vale? Y hacemos la vuelta. 27 y 28 haciendo 20 puntos bajos, ¿vale? Voy a hacerlo y seguimos. En la vuelta número 29 vamos a hacer... Una disminución. La vamos a marcar porque va a ser nuestro punto de referencia. Una disminución y cuatro puntos bajos. Perdón, y tres puntos bajos. Uno. Dos. Y tres puntos bajos. Y haciendo una disminución, seis puntos bajos, vamos a ir hasta el final de la vuelta número 29. En la vuelta número 31 vamos a hacer... Seis puntos bajos. Uno. Dos. Seis. Cuatro. Cinco. Y seis puntos bajos. Y una disminución. Y así vamos a ir hasta el final de la vuelta. Haciendo seis puntos bajos, una disminución. Y ahora, de la vuelta número 31 a la vuelta número 36 vamos a ir haciendo 14 puntos bajos. Un punto por cada punto que tenemos disponible. Sin aumentar y sin disminuir. Yo voy a hacerla y en cuanto que acabe la vuelta número 36 vengo y ya le ponemos el alambrito, rellenamos y todas esas cosas. Bueno, pues ya he acabado la vuelta número 36 y ahora vamos a pasar a meterle los alambritos. Como veis ya tengo aquí dos alambres que son más o menos de 20 centímetros aproximadamente de largo y se los vamos a meter. Uno en cada pierna, llegando hasta el fondo de la pierna, ¿vale? Que se quede así estiradita. Bueno, ya una vez los tenemos los dos metidos, pues le ponemos un poco de cinta aislante aquí abajo, ¿vale? Para que no se nos muevan. Apretando bien. Bueno, esto no es la primera vez que lo hacemos. Ya vimos cómo hacerlo en la muñeca de 15 centímetros. Que este sería el... La versión hombre, ¿vale? De la muñeca. Hábrele bien las paticas. De todo bien, todo correcto. Ahí. Y ahora con cuidado y paciencia pues vamos a ir rellenando lo que es un poquito las piernas y la parte de arriba. Bueno, y vamos a ir rellenando. Vamos a coger un pincelito y vamos a ir rellenando lo que es la parte de arriba de las piernas y ya el cuerpecito. Esto hay que hacerlo con paciencia y echándole el ratillo, ¿vale? Vamos a hacer la vuelta número 37 que es en la que vamos a colocar los brazos. Y vamos a hacer... 6 puntos bajos. 6 puntos bajos. 1, que lo marcamos porque ya es el punto de referencia, ya lo sabéis. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí vamos a colocar el primer bracito. Que tenemos que dar 5 puntos bajos, que son los que tiene el brazo. 1, ya quito el marcador. 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Y ahora, después de añadir este brazo, vamos a hacer 7 puntos bajos más. Ya es bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya. Vale, y ahora, después de estos 7 puntos bajos, pues vamos a añadir... Bueno, voy a primero cortar el hilo del anterior brazo, que ya se ha quedado ahí bien escondido. Después de los 7 puntos bajos, pues vamos a añadir este brazo. Que serían 5 puntos bajos más. 1, 2, 6, 4, 6, y 5. ¿Vale? Y una vez que hemos trabajado ya aquí todos los puntos, pues hacemos el punto de esta vuelta que nos quedaría. Y ya sería esta la vuelta número 37. En la vuelta número 38 vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, que lo marcamos. Y 2 puntos bajos y una disminución. Y haciendo 2 puntos bajos, una disminución, vamos a ir hasta el final de la vuelta. Bueno, y una vez he acabado la vuelta número 38, lo que he hecho ha sido rellenar un poquito más y, bueno, cortar un alambrito para los brazos. Le he puesto así los brazos estirados, ¿vale? Y voy a meter el alambrito. Esto ya lo hicimos también con la muñeca de 15 centímetros, que es lo mismo, ¿vale? Pasamos por un lado y por el otro. Hasta que lleguen al final, ¿vale? Y ya los estiramos para que se quede ahí, ¿vale? Así. Y ya vamos. Y ahora vamos a la vuelta número 39. En la vuelta número 39 vamos a hacer 1 punto bajo y 1 disminución. Y así haciendo 1 punto bajo y 1 disminución vamos a ir hasta el final de la vuelta. Y después de la vuelta número 39 ya vamos a rellenar lo que nos quede por rellenar, ¿vale? Porque ya no vamos a tener más espacio para rellenar, porque ahora vamos a disminuir y ya vamos a empezar con la cabeza. Bueno. Ahora vamos a la vuelta número 40. Y en la vuelta número 40 vamos a hacer 6 disminuciones. Aquí estaría la primera disminución, que la vamos a marcar. Y así vamos a ir haciendo disminuciones hasta llegar al marcador y hasta que tengamos 6 puntos. Y en la última disminución, antes de cerrar, cambiaremos de color a color piel. Bueno, ya tengo la última disminución, solo me falta cerrarla, así que lo que voy a hacer va a ser cortar el color piel. Ah, o el color piel, el color azul. Y voy a acabar la disminución con color piel, ¿vale? O el que estemos usando para la piel. Y ahí estaría. Y hasta aquí vamos a dejar el segundo vídeo, que es donde hacemos el cuerpo, ¿vale? Y en el tercer vídeo pues ya haremos la cabeza. Y en el tercer vídeo pues ya haremos la cabeza.